ah bienvenidos a la navidad bienvenidísimos a la navidad amigos vamos a ver cómo es la navidad en diferentes países así que bienvenidos eso eso bienvenido tú ya sabes que los peces en el río normalmente beben agua porque están en el río pero en navidad no beben agua beben ahí hay whisky del bueno y eso navidad en diferentes países españa latinoamérica es un vídeo del 2015 pero lo poco que escuchado y ha flipado vamos allá navidad en diferentes países españoles nosotros nochebuena el día 24 navidad es el 25 claro porque nochebuena es muy español la tira fuerte esta mujer argentina aquí en cataluña no se celebran esta mujer el 24 en chile también el 24 la celebramos el 24 lo mejor de la navidad dispara siempre se hace el año viejo se armó muñeco con la ropa vieja con todo lo que se quiere quemar como colombia como con la ropa vieja con todo lo que se quiere quemar ahí queman cosas en navidad esta gente muñeco con la ropa vieja con todo lo que se quiere quemar clima y méxico quemando el año nuevo 31 la semana antes empieza en el mercado ilegal que es que estoy flipando la semana antes empieza en el mercado ilegal a conseguir los juegos artificiales deben ser potentes esos cinco es la cabalgata de reyes como el desfile de los reyes magos y todo nosotros desde el 7 de diciembre que empieza empezamos a bailar en la calle fiesta interminable el 6 de reyes que se acaba el clásico árbol de plástico el cutre y se compraban dos euros van a tope ninguna persona argentina que tenga un árbol de navidad que no sea plástico bueno en venezuela pasado gracias al chavismo al chavismo y venden una nieve falsa y uno puede ponerle al árbol no te puedes poner para las fotos son más elegantes en chile que para nosotros es pesebre hay barrios en donde la gente hace pesebre en cataluña igual es pesebre también aquí en cataluña es pesebre grandísimos de todo el patio de toda la casa de todo que nosotros lo llamamos el belén suele ser grande con pastores reyes un río que corre el agua esta ya va borrachísima en españa nosotros lo llamamos el belén españa es el belén reyes un río que corre el agua luces en todos lados en todos lados el cambio climático ya nada importa los cables eléctricos afuera que se ven el barrio es una parte de la ciudad donde vive la gente pobre y se dice que bueno que ese es el pesebre natural de caracas hace poco reaccionado un vídeo de navidad en caracas te lo dejo por aquí dicen que el resto del país no es lo mismo que en caracas como es que es mucho más turístico lo mejor de la decoración las calles con el viejo pascuero muerto de calor 40 grados y el pobre tipo sudando la gota gorda que es la llaca claro es que hace un montón de calor ahí no viejo pascuero y el pobre tipo sudando la gota gorda que es la llaca mira es una como definirla es como una especie de tamal para que es un tamale eso que no sé lo que es un tamale pensaba que sí que lo sabía pero no es una masa rellena y los envuelven no me acordaba en hojas de plátano y con con pavilo se cierra que también es un hilo es un hilo como para el matambre no estoy entendiendo nada un rol de carne que también se come en navidad eso verdad me olvidaría huevos jamón morrón 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 es pimentón pimentón vale vale pimiento del morrón me encanta no me emocioné no comida fría porque hay que pensar que hace mucho calor pollo frío en Argentina hace calor pollo frío pavo frío hay casos en los que se hace como un asado súper familiar pero estás al aire libre para nosotros es lo contrario es invierno hace frío pescado el pavo la el papo es gringo aquí en españa también se come pavo marisco suele ser cochinillo o gordero o asado si no pues algún tipo de chuletillas o algo así o pescado para eso es muy muy madrileño rellenos tomates rellenos o tamaño con el tamaño de chocolate y helado no salen kilos y kilos de helado de todo tipo van a la parte con almendras granizado zamballón pan de pascua que no pero muy bien pero no pero no pero turrón español si esto es sillona esto está buenísimo es un turrón blando llena un montón un montón de torrón de todo tipo blando duro de almendras de chocolate de coco de todo lo que tenga manjar siempre se come pero el dulce de leche manejar arruinaste el nombre los cuchuflí, los parquillos, un cuchuflí. Es que se sube, se me sube. Lo decía hay un secreto ¿eh? ¿Manjar dulce de leche o arequipe? Arequipe. ¿Qué es un arequipe? Arruinaste el nombre, los cuchuflí, los parquillos, un cuchuflí. ¿Cuchuflíte? No saben nada. Uh, los polvorones, me han olvidado los polvorones. ¿Qué son los polvorones? Es un dulce hecho como de pasta de almendra. Oh sí, está buenísimo, los polvorones. No, no creo que en toda Venezuela seguramente no, ella sí. Es una borracha. Porque es más exclusivo, suena más exclusivo y más internacional. En año nuevo no se toma vino, se toma cola de mono. ¿Cola de mono? Es aguardiente, con leche condensada, con café. Es un poquito fuerte porque hace un poco de calor. Uff, yo quiero con la de mono, eso suena muy bien ¿eh? Eso suena muy bien, es nada mejor que los peces en el río tío. Eso de ver con la de mono. Durante la cena no se toma vino, generalmente, y luego para brindar en noche vieja cava o champán. Champán, sidra, y en realidad sidra. ¿Sidra? Para los que no se animan a tanta burbuja. Bueno, eso es muy... Nosotros en diciembre tomamos moscato. ¿Inglés, no? Eso es lo que las mamás dan. ¿Moscato? Dulce. El mazato. Los buñuelos y las artillas se comen con mazato o con avena. Vale, el mazato no se lo es. El mazato se le echa a canela por encima y es una agüita blanca rica. Agüita blanca con sabor a mazato. Bueno, las gaitas es la música típica navideña. Bueno, ¿cómo es el ritmo? Ay, no sé. ¿En serio esto son las gaitas? No hay como mono en España. Cola de mono no hay, Mike, hay anís del mono. Eh, el calzón amarillo. ¿Cómo que el calzón amarillo? ¿El calzón amarillo? Sí, el calzón amarillo y hay unos que se lo ponen al revés a la buena suerte. Hay que empezar el año con plátano. ¡Hostias! ¿En Colombia se empieza el año con dinero? Pues, si eso sí tienes. Porque yo creo que empezaré el año con cero euros. ¿Comemos 12 uvas con las campanadas? ¿Lo hacéis vosotras? No, una vez intenté hacerlo y no... Salir con las maletas. A darle la vuelta a la manzana para asegurar que vas a viajar. Estoy haciendo las gaitas. Al revés. Al revés. Llegaron pero pésimo las noticias de allá. Y entonces todo el mundo se encuentra en la calle con maletas. ¡Hola, feliz año, feliz año! ¿En serio salen la gente con maletas? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Puede que te encuentre otro vecino. Eh pues, estaba ahí. Ponemos las lentejas en la billetera. ¿En lentejas en la billetera? Pues sin cocinar. Las lentejas en la billetera para que haya plata. ¡Qué pérdida de comida! ¡Qué pérdida de comida! De ponerse ropa interior roja. No, nosotros usamos bombachitas rojas. ¿Así? Eso no sabía yo. Cuando estoy en el río ahí bebiendo agua. No, nosotros usamos bombachitas rosas. Las chicas. ¿El qué? ¿Pantaleta? Sí, unas pantaletas. La ropa interior. Sí, unas pantaletas. Si yo te digo bombacha, vos lo primero que pensás es un culo gigante y un pedazo de tela también gigante. Pero no. La carta. Con los deseos que se queman las doce. Estás muy mal de perderse. ¿Por qué? Porque estás quemando los deseos. Nosotros escribimos una quemando lo que no queremos que vuelva a pasar. Gente, pero no mana, ¿vale? No te juntes con esta gente. Increíble las navidades. Me están encantando de todos los países porque hay un montón de cosas que desconocía. Y otra donde escribimos los deseos y se guarda. O sea, el cheque de la abundancia. ¿Y qué es eso? Es un cheque del universo y uno pide dinero al universo. Sí, lo más. Bueno, si hay gente que le pide a Jesús porque yo... Porque es un cheque del universo. Con cheque. Yo te quiero con chequera también. Claro. La champaña y tirar la copa de champaña... Pero eso es súper peligroso. Los petalos. Bueno, no sé hasta qué punto se hace. Pero la copa de champaña, mira, peligrosísimo. El vidrio es muy peligroso. Te encontras con amigos acá, te encontras con amigos allá. Hasta que a las 7, 8 de la mañana, volvés a tu casa, pasas por una panadería, te compras unas facturas... Bueno, bueno, bueno. Increíble la cantidad de cosas que se hacen en Navidad en diferentes sitios del mundo. Sí, sí, ya pasó, pero igual la gente se cepilla de daño nuevo para limpiarse de la mala suerte. Pero bueno, también hay muchas cosas como dar la vuelta a la manzana con unas maletas que me ha sorprendido un montón. O otras cosas varias que he visto en esta reacción. Que he dicho, madre mía, Santa va bebiendo demasiada agua de los peces en el río. No sabía que se hacían tantas cosas en Navidad por el mundo. Y nada amigos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dejadme cualquier comentario aquí abajo en la cajita de los comentarios sobre la próxima reacción que quieres que haga en esta semana latina. Me queda una semana. Y nada amigos, que espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego! ¡Suscríbete al canal!